Pues esta noche estamos en el estreno de la película Trigal, estamos aquí en Cinépolis Plaza Carso y vamos a hablar un poquito con todos los reporteros que estamos en esta cobertura. Aquí estamos con Enrique de la Rosa, reportero de muchos años. ¿Cómo estás Enrique? Señor Huitrón, me da mucho gusto estar con usted, después de verlo con Maxime, de verlo en Hoy, después de que lo corrió esta Adela Micha. ¿Por qué te corrió Adela Micha? A ver, cuéntame. No, pues se acabó, se acabó el tu proyecto. Se acabó el proyecto. No, 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 es lo que dice. Ah, mira. Ya llegaron las tortitas de la Rosa Cuenta. Voy a echar esa, mira, nada más. O sea, una tortita. Ni eso, me dieron ahí con Adela Micha, ¿no? O sea, no les pagaba, no les daba ni de comer. No les daba ni de comer, o sea, ni agua les daba. Pero la neta, ¿que no les pagaba? ¿Que no les pagaba? Se estaba posicionando el proyecto. Oye, en Radio Fórmula te pagan porque dicen que todos los que trabajan en Radio Fórmula no les pagan. A mí sí me pagan. ¿Sí te pagan? Sí, a mí sí me pagan. Ah, qué bueno. Yo no tengo ningún problema. Hay los privilegiados que les pagan. Pues también hay... ¿Por qué dicen que no les pagan a nadie los que van? Bueno, pero hay niveles. Ah, bueno, eso sí. Eso, claro, claro. Oye, a ver, Tony, ¿qué onda? Aquí estás grabando para tu canal con Tony Stars, ¿no? Así es, hermano. Pero ahorita está complicada la cosa ahí en el tutú porque... Pues como a muchos, mira... Pensé que le estuvieras tomando. No podemos monetizar. Eso sí se puede monetizar, pero el video no. Oye, aquí vienes con Tortita Charbel, mira, canapeando. Maestro de la imagen, ¿no? El maestro de la imagen. ¿Te llevas una tortita por el rato o qué? No, nada más con esto, porque estoy a dieta. ¿Cómo vas, güey? Aquí está la cara de imagen TV. Oye, se está quedando en los bonitos huesos, velo. Siempre virgen e inmaculada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo, Edli? ¿Cómo va todo con las entrevistas aquí? Pues la verdad, bien, tranquilo. Es lo que estaba hablando ahorita con mi compañera. A ver, eh. Ay, no la tomes porque está degustando un sanduichito. Pero, este, le digo que primera o bien abril. Debe que... Exacto. Ya van a entrevistar. Aquí están los compañeros, aquí está el elenco. Y de este lado, pues, está toda la prensa de espectáculos. ¡Gracias!